bueno pues bienvenidos a otro vídeo más aquí con nosotros pues gracias por el tiempo que está tomando ahorita pues no se lo pierda ahorita pues ahí de su teléfono verdad y disfrute de estos retos extremos que le traemos porque hoy si se encendió mire gente ahí están pues todos los ingredientes que se van a estar ocupando pues ahí verdad carol va a decir ahí como van los siguientes pasos bueno pues ahorita en esto en este momento vamos a estar cumpliendo y los retos extremos gracias a guanakita y se que siempre está apoyando ahí va a consistir la verdad y los chicos hicieron cinco ingredientes ayer y ahí estaba la s era un ingrediente secreto lo cual será un huevo en ese secreto será un huevo ya lo que eligieron jalapeño será jalapeño así como ingrid manolo verdad pero ahí el sordo se pregunta lo que yo elegí me tocará y qué piensa y bueno pues ahí hay otra cosa también que comentar verdad ahí ahí el digamos que el primero que va a pasar a ricky verdad el papel y el papel que saque ese va a ser el licuado de digamos que si él saca el papel de ingrid ese licuado será el de ricky así será ok así que ricky empiece y cierre los ojos agarra un papel 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 el ejido, el bien elegido es lo que pasa. No, huevo y jalapeña. No, esto es lo que pasa. Ricky, hacelo porque no tenemos para mañana. Va, entonces agarre una cebolla Ricky. ¿Una cebolla? Ajá. Un jalapeña. Tres, tres. No, huevo, huevo. Ah, huevo, huevo. Espera, yo lo puedo ir diciendo en orden. Tres cabecitas, tres dentillos de ajo. ¡Qué admitido! Sí. Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo. Vaya ya escogió cebolla, ajo, un jalapeño. Un jalapeño. ¿Ya lo agarró? Mayonesa. Te quiero decir algo en serio. Hojas de rábano. Eso. Ahí agarre un puñito bueno, bueno. Hoy va a ir cargadito eso todo. Vamos a ir cargadito. Bueno, pues ahí mi ingrediente secreto era el huevo. Así que aquí está el huevo. Y todos lo haremos con leche. Con leche. Con leche. Yo ahora me lo voy a rendir al nao. Eso, eso. Ya, a ver. Eso, eso, eso decía el sapo a la rana. Aquí está mi comida y me hecha jamón ahí para que quede rico. Un poquito. Y el mío también hace. Ahí no van a decir ahora que es poquito. Pero lo picante. Es poquito porque tiene que salir una basada al palo. Entonces ahí recibe bolsillo. Dale, dale. Hojas. Ojo. Con huejo va a echar hojas. Hay, hay, hay. Sí, con lo que va a echar. Hay, hay, hay. Y en la peña. Los ajos sí creo que son pruebas. Bueno, pues ahí ya está Ricky con su licuado esperándolo ahí, verdad. Ahí esperando que vean su rico licuado. Ahí lo que va consistiendo Ricky es con tres ajos, cebolla, un huevo, jalapeño, hojas de rábano y solamente eso. Yo vi de un bote de que era. ¿Ah? Mostaza o qué. Ah, mostaza. No, mayonesa. Mayonesa. Mostaza y huevo. Con los bolsitos de chile ahorita y el hume. Ok, todos esos ingredientes va a estar usando ahí. Ah, y también recordarles verdad que todito lo vamos a hacer con leche. Todito con leche. Todos van con leche, gente. Así es, así es. Si esta vez gané, no creo que falle esta. Si esta vez ganó. La vez pasada, no. Si la otra vez gané. Si esta vez gané, no creo que... ¿Cómo es eso? Si la otra vez gané. Bueno, ahí estaba, ahí están preparando la Ricky y sus grandes cuadras. ¿Cuál es el pan a salir? No. No. No, ahí va la bien y todo. Cuando... Cuando la gallina pasa a salir licuadito. O así lo quiere. Así, con molte y todo. Revueltito. Rico el chile. Te crees que viene el olorazo. Con rigorito. Con paja. Sí, al cuadito. Unas cinco tortillas tortillas tortillas. Un poquito, ¿cómo? No, paja, no. Ni creo. Por eso. Te va a quedar rico, Ricky. Si no hubiera pasta mascarilla. No, pero el chile es que lo comemos que al día así picado. Sí. Ay, no digamos eso. ¿Qué es esto? No lo sabes. Esos son de los que venden el carro. Esos no pican los que venden el carro. Esos son del super. Esos son del super. No, pero no pican, po. No, paja. No, paja. No, paja. No, paja. ¿Vale? Esperate. Dame un abrazo y me coma esto. Dale el abrazo. Dale el abrazo y que lo coma. No, no. Vaya. Comételo. Me da la semilla porque es mala. Pero el chile es la semilla, po. Chiquitillo. Yo creo que llevaron tus papás. No. Los gales no las llevaron. No, mejor no pican, po. No, no. No, no, no. Bueno, pues ahí le están echando ya la cebolla, gente. Miren, pueden observar ahí los chicos están felices. Ahorita, pues a veces están contentos, pues ya después a ver qué es la carita que ponen. No pican, los del super no pican. No pican, los del super pican. Ah, eso dice. Mira cuántas sardinas pican, pican. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sí, vos. Vos querés puesto sardinas también. Quieres comerme la cuba. Una cucharada. Una cucharada de sardinas también. Pero cargadita, cargadita. Eso sí es bueno con tortilla, vos. Es rico. Es rico. Lo decís mamá también con tortilla. Sí, con tortillas te las vas a comer ahorita. Con tortillas a la fe. El huevo, el huevo. Ah, falta el huevo. ¿Verdad que sale acá en la basada? Sí, sale, sale. Con el huevo, el huevo aumenta. El huevo gran y el fumarón. ¿Qué licuado más rico es el de Ricky? No, yo creo que este es un poquito más fácil. Ahí observaron, están ya los ingredientes de Ricky. Así que ahorita a darle virote. Bueno pues, ahorita ya estuvo el licuado. Vamos a ver cómo le sale a Ricky. Estuvo cabalito, una basada. Así que ahorita pues, ahí está ahí. Hay que se haga ahí a la orilla porque si no se la toma, va a la cabeza. ¿Seguro lo que sabe? No sé. Allí, ahí. Ahí estamos el tiempo que usted quiera Ricky. Usted no se preocupe por eso, que tiene tiempo. Ya lo volvió. Ya lo volvió. Tiene tiempo dos minutos. Tiempo, hay un puño. Déjale, déjale. Déjale, déjale. Déjale para Ricky. Déjale para Ricky. ¡Todos! Dale. ¡Aplausos! 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 ¡Es pasante, es pasante! ¡Aplausos! ¡Mira! Sí, sí, sí. ¡A la cámara, Ricky! ¡Ricky, a la cámara! ¡Ricky, a la cámara! ¡Ricky, a la cámara! ¡A la cámara! ¡Dios, donde tiene la cámara! ¡No se sienta! ¡Se agarró! ¡Se agarró dos de pollo! ¡Tos de pollo! ¡Tos de pollo! ¿Cómo estaba Ricky? Coméntanos ahí cómo estaba. Estaba muy rico, pero... Sí, me daba de una sola vez se la tomó. No, pues Ricky, si me miras, me dejaba de ahí sin palabras. Calladito estaba, porque fue la... Estaba difícil. Quiero agua. Quiero agua, dijo el hombre. Ok, ok. Pasamos al siguiente. El siguiente. ¡Fuega! El siguiente. ¡Anderson a la pista! Cierra los ojos. El de Manorama, tu collabo. Pero Manorama tiene muchas cosas. No, solo cebolla, 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 cebolla. Hay que le toque el mío. Hay el mío, hay que le toque. No, porque ya encuentras a la peña. ¡Ah! Es de Manorama. Papá. Ahí estamos, el de Anderson. Vamos a ver quién es el de Anderson. El mío le hubiera tocado. El mío le tocó. El mío le tocó. Anderson. El mío le tocó. El mismo, Anderson, Anderson. Otro. Papá, allí me toca y el mismo la boca. Sí. Sí, allí te toca. ¡Ah! No, hombre. Ahí va Anderson a elegir otro papel porque sacó el mismo nombre. Ojo. El mío sacaste, Anderson. El mío está fácil. Sólo bajo. Bueno, pues ahí muéstrelos ahí, Harold, para ver qué sacó Anderson. ¡No! ¿A qué sacó? A Rodrigo. Así es, así es, así es, así es. El de Rodrigo. Ok, entonces pues vamos ahí. Suscríbanse, mi gente, y apóyanos. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!